Sonrían, sonrían sonrían, sonrían, sonrían ¡Horga tú, perra! ¡Horga tú! ¡Horga tú, perra! ¡Ay, qué bonitos! ¡Gracias! 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 ¡Sediste a mitad de la cara! ¿Eh? ¡A la mitad! ¡Habla! ¡Manda un saludo! Saludos desde las fiestas patronales Talpa 2017 ¡Que se agarre! ¡Mi amiga tiene revistas de aquí de Talpa! ¡Me les ve también! ¡Como primos! ¡Ahora resulta que ellos son primos! ¡Sediste a la parte! Saluda a José! ¡Una dedicatoria a tus fans de Facebook! ¡Ah! ¡Mucho al lado de esto! ¡Los quiero mucho! ¡Yo no tengo frío! ¡Los quiero ver chimpas! ¡Los quiero ver chimpas! ¡Los quiero ver chimpas, diles! ¡Los botella de Rompope! ¡Ahora vamos a ir por Rompope! ¡Armandito, un saludo para tus fans! ¡No, el video! ¡Ah! ¿Se ve joder en la arena todo? ¡Ah! ¡Ilguien! ¡Los botella de Rompope! ¡Los botella de Rompope! Mira! ¡Aquí no creo el chato! ¡El exacino! Si ahora ya se va correcto. ¡Los botella de Rompope! ¡Los botellos! ¡Los botellos! ¡Los botellos! No, esto está calentito